La cabeza loca de tanto pensar en ti Desde el día en que te conocí O se me gusta Estoy en Moda Avión Estoy en Moda Avión Es que yo sigo en Moda Avión Amigos, ¿cómo están? Soy Gabriel Salazar Y hoy tengo una artista de lujo acá al lado mío Estoy con Alain Islago Estoy en Moda Avión hoy día ¿Cómo estás primero que todo? Muy bien y también Moda Avión Obvio Oye, te sacaste un estrenazo Hace muy poquito Moda Avión Disponible en las plataformas digitales Vi el video Me encantó Vi todo lo que se puede ver Me encantó Claro, bueno, esta es una canción Bueno, como dices tú Se llama Moda Avión Y bueno, va para todas las personas Que están en Moda Avión Pero en el amor Aquellas que quieren estar solteras Y que no quieren Que ningún hotel le han derrondado Eso, eso me encanta Y bueno, también Hablas de mi situación sentimental ahora Ah, aquí no Esto entra como por una cosa propia Podría decirse que sí Es que lo que pasa es que yo ahora soy en Moda Avión En el amor Porque estoy en lo mío Estoy como comprometida Con la música Así que eso 100% Con tu experiencia de la música Yo le dije no, no Si yo estoy soltera Yo no quiero tener nada por el momento Yo estoy, eso podría decir que estoy en Moda Avión Así era en la voz Y como elemento creativa Dijo así como que Oye, podríamos hacer una canción Así como que diga algo así como en Moda Avión Váyase por donde llego Oh, no da el quien te conoce No da el quien te conoce No, pero está bueno Así que oye Venís con buenos temas Lani Si también sacaste hace poquito Con Coque Nui Es una canción que ya está pegada Por todos lados Es que me tiene la cabeza loca De tanto pensar en ti Desde el día en que te conocí Usted me gusta Usted me gusta mucho, mucho, mucho La he escuchado en todo el lado Canción pegadísima Oye, ¿cómo se da esta colaboración de Me gustas con Coque Núñez? Saludos, Coque Somos ahí, saludos No, no hemos visto Maldito No, no, no Así Ya Oye, cuéntame un poco como Es que somos desordenados para la entrevista Pero eso es lo bueno cuando fluye Claro Si no, fome Esto no estaba organizado Hace poco No subimos de repente Así que eso es lo bueno Oye, cuéntame un poco como se da Esta canción, este temazo con Coque Bueno, eso todo comenzó así hablando por Instagram Nos empezamos a seguir Y empezamos a hablar Siempre que olvidaba de hacer una colaboración Y después se fue dando ya Después quedamos con juntarnos en mi casa Y bueno, él venía en camino a mi casa Y él nos contaba que en el camino se le vino así como la letra Claro, la melodía Pero el comienzo nomás Entonces Hola señorita, disculpe la molestia Y esa parte nomás nos mostró a nosotros Cuando a mi familia en la casa ¿Ustedes, la familia, pere, preguntemos así nomás ¿Les gustó? Sí, hagan señas Le gustó Sí, de verdad Nosotros quedamos así como que Wow, qué bonito Porque igual Tenía mucho que ver con mi estilo O sea, todo que ver con mi estilo Y me imaginaste el videoclip Él me dijo En el principio tú podría decir con el caballo, no sé Alguna cosita así con la manito Algo así Y yo dije, sí, obvio Me encantaría, sí Y bueno, se fue jugando Él iba a mi casa, grabé mi parte Grabamos el videoclip Cosa que fue todo un día O sea, yo vi ahí los caballos Y hubo una puesta en escena increíble Me sentía en otro país Y me sentía en México Giantera Sí, así que Esa era la idea ¿No? Bueno, nos juntamos ese día Un día A grabar el videoclip Y estuvimos todo un día grabando Con las bailarinas Con el caballo Todo Y pucha Terminamos por ese cansado Pero felices Porque igual Sentíamos como que iba a salir bien Y me decimos Que yo ya había visto Anteriores videos de Coque Y... Sí, un máster Así que Bueno, él creó la canción Él también Editó el videoclip Y bueno, gracias Él también quedó así Yo lo vi Quedamos así como Todo impactado Y el tren salió de los dos Uno dijo Ya, tenemos que hacerle tren Hay que ponerle pasos Tú ya las tenías listas Claro, bueno La idea Era hacer el tren Yo ya había pues Hecho un tren De mi primera canción Entonces Como que ya Como que iba a ser O sea un tren Entonces Nos mandó el tren Él lo hizo Y... Bueno, yo me la prendí Ahí yo no sé Vamos a poner el baile Pero... No, no, le pega Alani dice Más canto o baile? No, más canto Pero igual le ponemos Por ejemplo en show Con todos Y no va a quien es Así que Claro, él hizo el tren Y bueno Ahí lo pueden encontrar En TikTok Para que lo hagan Y lo van a encontrar En TikTok Youtube Youtube La canción Y toda la plataforma Digitales Así es Ya cuánto? Un millón Un millón Vamos a llegar al millón Y sabes que El segundo día Que lanzamos la canción Ya estaba en tendencia Para nosotros Un aplauso por favor Un aplauso Bravo Excelente Así que oye Alanis Invita a todos A tus plataformas digitales Porque no se tienen que perder Tus siguientes estrenos Tus canciones Todo Modo Avión Así es Bueno Lo dejo invitados Aquí a toda la gente hermosa Que me sigan en mis redes sociales Me pueden buscar ahí Como Alanis Lagos Oficial En Facebook Y en TikTok Y en Instagram Me pueden buscar como Alanis-lagos Y también Bueno Dejalo invitados Porque siempre vamos a estar anunciando Todo lo que se viene En los próximos shows Y también Bueno Se vienen muchos temas Así como regional mexicano Cumbia ranchera Se viene con todo Si no pa' que Esto es La Conversa Podcast